Más miedo les iba a dar Más miedo les iba a dar Alrededor de mi cuerpo Dos santos muy poderosos Hace tiempo me lo hicieron Me protegen de las balas De contrario si el gobierno Si el infierno tiene al diablo El cartel me tiene a mí Aquí cierro yo el terror Y digo quién va a morir Cuando yo doy una orden No se debe discutir Agrandar más el poder Siempre ha sido mi objetivo La violencia es necesaria Para abrirse los caminos Hay que imponer el respeto Y el matar es efectivo Son muchos los intereses Que tengo que proteger Y no les puedo fallar Tengo un pacto en el cartel Soy el Yolo y va un saludo A Seizuno y a Javier